Hola que tal amigos como están todos Allí en casita en el hogar donde nos están viendo Bienvenidos a una edición más De su programa Misión Católica Está conmigo mi hermano en Cristo Juanjo, ¿Cómo estás Juanjo? Bienvenido Bienvenido, mucho gusto, un saludo a todos Les permito que nos están viendo, a las personas que los quieran También un saludo y un abrazo muy especial Si se da usted cuenta amigos De Misión Católica nos encontramos aquí En uno de los panqueones municipales El de Mansión de la Paz El programa del día de hoy Tiene algo muy especial Porque vamos a ver en él Este día que acaba de pasar De los fieles También queremos agradecerle a Jerox Video Juanjo porque nos apoya la producción de este programa Y agradecerle también a Televisión por Cable Tepa Así es, un saludo muy especial a Televisión Católica Cable Tepa Y a Jerox Video porque hace posible este programa Y a todos ustedes que nos ven semana a semana Nuestros horarios Tenemos un Face Juanjo en donde la gente Estamos esperando que se comuniquen con nosotros Teléfonos en pantalla en este momento se los ponemos Para que ustedes se comuniquen con nosotros Y a la vez también Nos hagan sus sugerencias Algunos comentarios O si quieren saber algún tema de interés Juanjo Porque también nos lo hagan saber Y nosotros con gusto lo preparamos para todos ustedes Dos cositas el día de hoy Acaban de pasar las fiestas En honor a San Juras Tadeo Juanjo Aquí en Lomas del Carmen En Tepatitlán Y nosotros tenemos imágenes de ese día Y también vamos a pasar al Panteón Municipal Aquí nos encontramos en uno de ellos Como les dije al principio del programa Juanjo Y vamos a pasarles imágenes Entrevistas con nuestra gente De cómo viven este día tan especial Juanjo Bien, ¿qué les parece Juanjo? Si vamos a ver lo principal del día de hoy Antes de entrar a lo que es de lleno Aquí al Panteón Y ver el ambiente también de comercio Que podemos observar nosotros Y se los vamos a pasar ahorita Juanjo Podemos ver que hay mucho ambiente agradable Hay muchísima gente Bueno, en la venta Desde flores, corona A todos los precios Y a todos los gustos económicos De toda nuestra gente Juanjo ¿Puede para acá? Este día es muy especial para nosotros Tenemos a alguien que ya perdimos Ser querido En mi caso a uno de mis hermanos Y tú también tienes a tu mamá También por aquí Y yo creo que ahí en casita Muchos de ustedes Tienen este acontecimiento ¡Vámonos Juanjo! Vamos a ver El carro alegórico Que se hizo en honor A nuestro señor Mejor dicho A San Judito Estadio Y regresamos Y ahora mismo Pues este es el momento Cuando se baja la imagen Para llevar a su carro alegórico Este es el ambiente Que se vive En este momento Cuando viene la imagen De San Judas Tadeo Con rumbo Al carro alegórico Que será paseado Por todas las calles De aquí De Loma del Carmo ¡Vámonos Juanjo! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí está San Judas Tadeo, ya paseando por las calles de Lomas del Carmen Sale de su pueblo, sale de su templo para empezar a repartir bendiciones Y pues la gente contenta, cantándole y gustosa Porque ha salido a su colonia, en donde todo mundo lo recibe con aplausos Con las calles limpias y pues siguiéndolo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Oh Jesús mío, me arrepiento de todo conocimiento de haberte ofendido Porque eres infinitamente bueno Padeciste, moriste por mí, clas santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ¡Gracias! ¡Gracias! Vean el mundo de gente, mis amigos Que ha venido a acompañar esta bonita imagen Ha venido caminando Con mucho gozo Mucha alegría Por todas estas calles de aquí de Lomas del Carmen Bien amigos, pues así es como la imagen de San Judas Tadeo Ha caminado por su colonia Lomas del Carmen Aquí en Tepa Y pues vamos a ver la llegada de esta bella imagen Cuando vuelve a estar en su altar aquí en este templo Aquí está el señor cura José Guadalupe Prado Con algunos peligreses Y es el momento donde lo van a bajar del carro Aquí está amigos, disfrútenlo Nos bajan un poquito de la carpa El señor cura haciendo labores Y hasta aquí viene ¡Qué gran ambiente se siente! Y aquí está de regreso a casa ¡Gracias! 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 Y es así como ha llegado a casa Y la gente pues no deja de darle un aplauso ¡Gracias! 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 Hace unas semanas Juanjo, hicimos un reportaje aquí en el panteón, en donde nos dimos cuenta que estaba vacío, no había gente. Así es Fito, ahora ya vemos la diferencia, ya tienen las tumbas, sus flores, bien adornadas las tumbas, mucha gente Fito, mucha gente que está llegando de todas partes, encontramos gente de aquí, de alrededor de la ciudad de Tepatitlán, y un gusto estar aquí nuevamente y mostrarles la diferencia de la semana pasada, cuando grabamos en este momento, en este lugar. Fíjense que tiene razón Juanjo, vamos a ver ahorita el ambiente, hay gente que trajo mariachi, hay gente que está limpiando las tumbas, gente que está acomodando sus flores. Tenemos una entrevista de una hermana nuestra, se llama como yo Rafaela, que nos platicó un poquito donde está en sus difuntitos y cómo vivía ese día. Y la verdad a mí me agarra la melancolía, Juanjo, de veras, porque la gente, pues que bueno, que bueno Juanjo, que en este día la gente viene, aunque sea este año, perdón, aunque sea este día, 2 de noviembre, hasta con los difuntitos. Sí, sí se siente melancolía, porque tú y yo tenemos a alguien aquí, a quien visitar, pero a la vez sentimos alegría, porque está todo eso muy bonito. Se ve muy bonito, está empezando a agarrar forma. ¿Qué les parece si vamos a ver el ambiente de la gente, el de las flores, la venta de las flores, y un poco de música que traen a los difuntos? Bien, nos encontramos aquí con una de las personas que también venden aquí en el comercio. De nombre de doña Tere, doña Tere, ¿cómo está? Pues muy bien, gracias a Dios. Oiga doña Tere, estamos nos viendo ahorita que usted ya tiene varios años aquí trabajando, vendiendo florecitas, se dan nuestros difuntitos. 7, 8 años, vengo vendiendo. ¿Cuál es su sentir? ¿Cómo se siente usted poder compartir, ayudar a la gente? Porque usted da buenos precios. No, claro que sí, porque lo que queremos es que todo lleven, que sea, que no nos quede mucho, para que nos quede poquito. Quiero hacerle una última pregunta, ¿usted cómo vive este día 2 de noviembre? ¿Usted tiene difuntitos? Sí, mi esposo y su hijo. ¿Cómo vive este día usted también? No, pues un poco triste, pero echándole ganas. Bueno, pues ahí está la imagen, vamos a ver más entrevistas. Sí, pues nos da gusto aquí como, como está el movimiento, pero tristes porque perdimos a nuestros familiares y los vamos perdiendo. Pues este día yo me gusta venir a recordar a todos nuestros familiares que están aquí y a traerles unas florecitas. Y a rezar y a pedir por ellos. ¿Cómo vive este día 2 de noviembre? Pues muy triste porque recuerda uno a sus familiares, pero pues con la ayuda de Dios ahí la llevamos. ¿A quién tiene aquí en el panteón? A mi mamá, a mi papá y a primos también. Muy bien, muchas gracias. Pues vengo a visitar a mis difuntos, mis hijos, mis hermanos. Hoy vengo con gusto, vengo a visitar. Tengo tristeza, pero a la vez con gusto. Y me gusta venir muy seguido a visitarlos por recordarlos. No olvidarme de ellos. Bien amigos, pues nos encontramos con una hermana nuestra. Que pues ella nos va a platicar aquí en su tumba de su familia, la familia Hernández González. ¿Cómo vive este día 2 de noviembre? ¿Nos regala su nombre por favor? Rafael Hernández. Se llama Rafael Amitocaya. Esta es su tumba. ¿Y a quién tiene aquí usted? A mi mamá, mis hermanos. Mamá y hermanos. ¿Qué quisiera decirles usted en este momento a ellos? Aunque ya, pues ya están en descanso, ¿verdad? Sí. ¿Qué quisiera decirles a usted? Pues que sigan descansando y viviendo por nosotros. Nosotros por ellos. ¿Algo que le quedó a usted por hacer o decirles a ellos antes de que estuvieran difuntitos? No, pues nada. En todo momento usted les dijo que los quería, que los amaba y les hizo sentir a usted. Que si me quisieran también, como yo los quería a ellos. Bien amigos, pues ahí está una de nuestras hermanas también, que quiso compartir con nosotros su tumba. Ahí podemos apreciar como dan sus flores en las tumbas. Y vean la diferencia de hace unas semanas, Juanjo. Como la gente empieza a adornarlas, ¿verdad Juanjo? Así es Fito, es un panorama muy hermoso, ver las flores, perdón, ver las tumbas adornadas de flores. Y se mira el panteón diferente. 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 Ese señor de las canas, en las buenas y en las malas, fue pobre ya por su infancia, como un poco de infancia, pero malo de ser. En las malas, en las malas, fue pobre ya por su infancia, como un poco de infancia, como un poco de infancia, como un poco de infancia. Andador de mil veredas De pueblos y calles fiestas Donde acabaron sus años Donde acabaron sus quejas Y es así como las familias, mis amigos de Misión Católica De alguna manera u otra, con flores, con canciones Recordando sus momentos bonitos Vienen a recordar a sus fieles difuntos Bien amigos, pues miren aquí tenemos otro hermano Que de otra manera viene este día a limpiar su tumbita Ahí podemos ver que dice Teresa Hernández Lozano 5 de febrero del año 1921 Y pues está arreglando Cada quien tiene diferentes maneras de venir este día Tan bonito, agradable De llevar a cabo Estos acontecimientos Este acontecimiento tan bonito del Día de Muertos Bien, aquí también podemos apreciar a un hermano Que está limpiando la tumba Su sacatito Y es otra manera también de presentarse este día 2 de noviembre Día de Muertos Para que nuestras tumbas estén mejor Y la visita Que es una de las causales Porque estamos aquí el día de hoy También rezando el rosario Se vive este día Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es conmigo Bien, pues ya les presentamos varias formas Música Arreglando tumbas Llevándole flores Y también el rosario Santa María Madre de Dios Y Madre Nuestra Rora por nosotros Bien, pues aquí nuestro hermano También arreglando su tumba Con yesito Mejorándolo Lo mejor También es otra forma De que este día 2 de noviembre Nos presentamos aquí Bien, pues aquí otros hermanos Su tumbita También pintándola Vean El chiste es que se vean alegres Aunque la palabra es controversial No puede estar uno alegre Cuando hay difuntitos Pero aquí están nuestros hermanitos Así viven ellos Su 2 de noviembre Aquí están las gavetas Del panteón de la paz Vean amigos De que manera Arreglaron esta tumba Es la de que con cada año Venimos a visitarle También porque la dejan muy bonita Rosas, un corazón Un Cristo Las iniciales aquí La T Y la P Donde son los que están aquí Nuestros hermanos Descansando en paz Y allí es un latrito Se puede decir El Señor de la Misericordia Otra manera Juanjo Mira nada más Que bonito Así es Fito Es una cosa muy Y se mira muy elegante Bueno vamos a continuar Vean amigos Lo que les dijimos Juanjo Empieza a ser un mar de gente Aquí el panteón Muchísima gente Que viene Pues por lógica Adornar Ya vimos las Las diferentes formas De adornar De arreglar De pintar De con música Con bueno Varios momentos Varios formas tan diferentes De poder llevar a cabo este día El festejo De los fieles difuntos Juanjo Así es Fito Es un momento De repente Nostálgico Y de repente alegre Son sentimientos encontrados Pero Si se ve Que la gente Viene con gusto Está muy Bien aquí Bien organizado Está muy limpio El panteón Y Es un día muy agradable Para venir a visitar A los difuntitos Es temprano Juanjo El día de hoy Son once y media Doce del día Misa de doce Pero en la tardecita Que nos llevamos una vuelta Vamos a ver Cómo va a estar esto Lleno de gente Así es Fito Si ya Para la tarde Se espera más gente Este es el comercio Aquí amigos Que se ve aquí Afuera del panteón Para que la gente Tenga presas accesibles Y que ningún difuntito Se quede el día de hoy Sin ninguna Sin ningún arreglo Está bueno ¿Qué podemos encontrar aquí? Ah aquí tenemos Coronas Vénganse las coronas Para el día de muertos ¿Cuántos años vendiendo? Pues ya tenemos ¿Qué será? Como unos diez años Yo cumple el mamá Me imagino que Ha de sentir alguna satisfacción También hacerlo Aparte de que es un día Los hacemos con mucho cariño Para todos los seres queridos Será de todas las personas ¿Y de precios qué tal? Ah bien baratas Tenemos desde Ramitos de 25 pesos 50 pesos la crucecita Como estas Miren a 75 No están bien los precios Bien pues muchas gracias Y suerte Feliz día de muertos Venga se dicen Como dicen Que los muertos mueren Cuando no se olvidan Si Por acá tenemos también Amigos más Miren vean Que bonitas coronas Como se elaboran Las coronas amigo Amigo ¿Nos puede decir Cómo elaborar una corona Como esa? Con pura flor fina Y con mucho cariño Para toda la gente De aquí de Tepa Más o menos ¿Cuánto tarda usted En hacer una corona así? Una media hora ¿En media hora? En media hora Todo un experto Para hacerla Claro que sí Bien amigo Pues muchas gracias Y suerte Bien amigo Bien amigos Están media hora Hacen una corona De ese tipo Que bárbaro Los arreglos De todos los precios De todos los modelos Y de todas formas Amigos de Misión Católica Bien coronas de 500 Dice por allá el amigo Y ramos Hasta de 50 pesos Muy bien Por acá tenemos La tradicional flor De cempasúchil Vamos a ver un poquito Amigas Si es el cempasúchil Esta flor ¿O cuál es? Si ¿Cuál es el cempasúchil? ¿Me lo puede mostrar por favor? Es que nosotros Somos ignorantes Ah Este es el cempasúchil ¿Y esta morada ¿Qué viene siendo? Pues dicen que mota de De guapa Creo que así Bueno pues ahí están Los nombres ¿Verdad? Para que la gente Estos son los más baratos Que pueden encontrar En el mercado ¿Verdad? Si ¿Cuánto vale por ejemplo Un ramito como este Que usted agarra ahorita? A ver como este ¿Cuánto? 10 pesos Fíjense amigo 10 pesos Bueno pues muchas gracias Amiga Suerte Bien amigos Pues ya vimos El ambiente Que se está viviendo Aquí Juanjo En el mansión de la paz Algo muy natural Porque hoy El día 2 de noviembre La gente viene Con sus coronas Sus flores Vimos música en vivo También vimos Como limpiaban Vimos todo Este detalle Como se fue Trabajando En este día Tan especial Nosotros ahora Vamos a ir Si nos acompaña Al panteón viejo Al panteón nuevo Para ver También el ambiente Que se vive ya Juanjo ¿Te parece? Así es Si ahorita Si ahorita nos Salabamos Vamos a verlo Y regresamos Es un mundo de gente Lo que hay Juanjo Si podemos apreciar Pues es normal Un día común Cualquier día del año Lamentablemente Pues no nos toca Ver este momento Con tanta gente Ojalá Y nos acordemos De nuestros difuntos Juanjo También ahí en casita Aunque sean Nuestras oraciones Y el día 2 Que es día de sus fieles Difuntos Que es ese mero día Pues acordamos Como estamos aquí ¿No? Así es Venir constantemente Más a A visitar A los difuntitos Como tú ya has comentado En una nota anterior Que Antes de esto El panteón lucía solo Las tumbas Desiertas Y ahora El panorama Es diferente El panorama Usted está viendo Aquí en la cámara La gente Hay mucha gente Que bueno Y estamos hablando Del mediodía Juanjo No es tan tarde Son las 12 del día Y pues ya en la tardecita Cuando la gente Deje sus labores Que viene siendo Que mucha gente Trabajó ahorita Mediodía Yo pienso Que la gente También va a estar Por ahí Visitando a nuestros difuntos Vamos pues al ambiente No hay adentro Juanjo Vamos a ver las tumbitas Vamos a ver las familias Vamos a ver el ambiente Que se vive ¿Te parece? Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Y si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la tumba Ni la tumba Cuando ustedes Me estén despidiendo Con el último adiós De este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbrés A perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte que la gocen mucho Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se van Lloren por los que se quedan Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós Con el último adiós De este mundo No lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás O llorarás Mientras te acostumbrés A perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Ya estando aquí Juanjo en el panteón Nos hicieron una invitación Una invitación muy cordial Para todos los que tienen moto Así es Vamos a ver la entrevista Si se les hace una cordial invitación A todos los motociclistas A la prevención De cada año A Santo Toridio Este La salida va a ser A las 2.30 En el centro de Tapariclán En la parroquia de San Francisco Para partir Para llegar allá A la misa De las 5 de la tarde Va a ser El día 9 Sábado 1.9 Este Se les Se les agradece A todos los que gusten Acompañarnos Bien Pues fue todo Por el día de hoy Juanjo Pues fue todo El ambiente Que se vivió Aquí en Tapariclán En los dos lugares En los dos panteones Municipales La verdad Que Melancólicos Porque hay mucha gente Que se fue Ficurando Otra gente Recordando Pero en el fondo Se acabó Ficurando Si hubo Sentimientos Encontrados Encontramos Aquí Gente Llorando Gente alegre Así es la vida Pero no hay que esperar A que sea el otro no vientre Para avisar A los Discutos Hay que Discutarlos Así es Hay que hacerlo Periodicamente Y aparte Ocasoraciones A sus casas Por todos Los que les Discutos Para que Lleguen Todos Lleguemos O lleguen En este caso A la vida Eterna Juan Nos vemos La siguiente semana Gracias Televisión Por Cable Tempa Gracias Jero Video Esto fue Misión Católica La misión Es de todos Tuya hiciste La tuya Nos vemos La siguiente semana Que ustedes me estén despidiendo Con el último adiós De este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufira